Por la blanda arena Que lame el mar Su pequeña huella no vuelve más Un sendero solo de pena y silencio Llegó hasta el agua profunda Un sendero solo de penas muda Llegó hasta la espuma Sabe Dios que angustia Te acompañó Que dolores viejos cayó Tu voz Para recostarte arrullada En el canto de las caracolas marinas La canción que canta en el fondo oscuro del mar La caracola Te vas, Alfonsina, con tu soledad ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal Te requiebre el alma Y la está llamando Y te vas hacia allá Como en sueños Dormida, Alfonsina Vestida de mar Cinco sirenitas Cinco sirenitas Te llevarán Te llevarán Por caminos de algas y de coral Y fosforescentes caballos marinos Harán una ronda a tu lado Y los habitantes del agua Van a jugar Pronto a tu lado Bájame la lápara un poco más Déjame que duerma muy triste en paz Y si llama a él No le digas que estoy Dile que Alfonsina no vuelve Y si llama a él No le digas nunca que estoy Dí que me he ido Te vas, Alfonsina, con tu soledad ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Y una voz antigua de viento y de sal Te requiebre el alma Y la está llamando Y te vas hacia allá Como en sueños Dormida, Alfonsina Dormida, vestido de amor Dormida, vestido de amor Dormida, vestido de amor Dormida, vestido de amor Dormida, vestido de amor